El príncipe Harry y Meghan Markle continúan siendo tema de conversación, y ahora lo serán aún más, con la salida del libro titulado Encontrando la libertad, Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna. Se trata de una biografía no autorizada por los duques de Sussex, pero basada en las experiencias de sus autores como miembros de la prensa real. En ella se presenta, a manera de relato, los supuestos motivos que llevaron a la pareja a tomar la drástica decisión de terminar con sus funciones en la familia real y de abandonar el Reino Unido. La publicación asegura que Meghan se sintió desprotegida por la Casa Real británica ante los ataques que recibía de la prensa estando embarazada y el sentimiento de impotencia que experimentó al ver que los canales oficiales no hacían nada por frenar las historias en torno a ella. Pero lo que más se destaca en la biografía es que presenta a los duques de Sussex desde una perspectiva de confrontación y desventaja ante los duques de Cambridge desde el inicio. Entre otros detalles, revela cómo supuestamente Meghan esperaba que Kate Middleton le guiara en el proceso de convertirse en un miembro real, lo cual nunca sucedió. El libro destaca el poco respaldo que Harry y Meghan sentían que recibían de los duques de Cambridge y el distanciamiento que eventualmente se produjo entre ambas parejas, al punto de separar sus oficinas y sus fundaciones benéficas. También recoge otros desencuentros y momentos incómodos entre Meghan y Kate y explica desde su punto de vista que aparentemente la duquesa de Cambridge hizo muy poco por sanar las diferencias. El libro escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand explica que ellas no tenían nada más en común, más que el hecho de vivir en el Palacio de Kensington. Sin embargo, también muestra un contenido más bonito y liviano y es la historia de amor entre Meghan y Harry. A través de ella nos explica cómo se conocieron y cómo fueron esas primeras citas con las que se enamoraron. Quizás a muchos sorprende que aunque los duques de Sussex han declarado a través de su portavoz que no han participado en los relatos de la publicación, tampoco han negado o reclamado los detalles del contenido que se ha revelado hasta ahora. Faltaría ver las reacciones cuando el libro sea publicado en las próximas semanas. Quédate con Hola TV.